La Lugulita La Lugulita Tranquila La Circular de Allagauri Un clásico en la Canaria, en el sur y además con las Ligias en la Lugulia queremos que estén bastante adelante Música 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 ¡Gracias! 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 Mira el desprendimiento guapo ¡Gracias! 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 ¡Qué agua lo que ha hecho! ¡Me he perdido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habré bajado esto 40 veces! ¡El primer coche que veo aquí! ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Derecha! Sí, derecha y ya todo el camino para abajo. ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno está el terreno aquí! ¡Jamás estuvo así! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Qué se me baja! ¡Cuidado, Andrés! cuidado oh piedrolo al cuadro ah 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 cool out oh i oh i i